hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario déjame decirles que si les gusta el vídeo para darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez y ahora vámonos aquí es una tormenta de mil balas me dio papaya bueno toma los mil balas como que un solo toque toma los mil balas como que pueden ser pueden darle un gran impacto pero no le di martillazo otra vez bueno muy bien suchi ya sabes qué hacer vamos a ver seguimos con el plan espera un momentico vaya vaya no este sí toma uh oh ojo ahora vamos a usar la furia trueno vamos a mojarlos bueno a eso se tuvo que reducir, después de todo es una emergencia vamos a darle el COPH para así recuperar nuestros puntos de flor otra vez, si que no aprendo vamos a lanzar la furia trueno vamos a lanzar la furia trueno eliminamos Magikupa eliminamos Magikupa vamos a recuperar los puntos de flor vamos a recuperar los puntos de flor ok, vamos a probar si el martillo puede con este cosa, vamos a ver si el barrigazo lo puede si, le causan un solo daño es momento de recuperar los puntos de flor y que Sushi los derrote con su poder potente marimoto eso depende de mis reflejos si, buen golpe ya llegamos a la mitad nos falta poco para aumentar nuestros puntos de flor digo, para aumentar nuestra salud y recuperar puntos de flor eso es lo que quise decir eso es lo que quise decir ah, ese es el trabajo para vamos a mover los trueno vamos a mover los trueno de bowser no no, a veces los trueno no se mueven no se por qué bueno solamente me encargo de recuperar los puntos de flor para así quemar esos huesitos esos bowsitos se consumen con el fuego eso es buen trabajo Cooper ah, genial había un objeto oculto no hacemos nada, sino que simplemente los quemamos quemamos los cupatrulleros dos palatas sin un solo tiro tomá 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 eliminado bien hecho ahora Cooper vamos a ver toma eliminado así así evitará así habrá menos rivales que nos estorbe vamos a probar esta exacto exacto ese lugar ah, no había que pelear bueno, aunque tocó porque no me acercó pero bueno vamos a ver demasiado arriesgado pero para las porque el manícú para huye en cuanto vea que un tortueso los tortuesos es electrificado bien tomá toma se han electrificado así así un momento ahora que lo pienso debe porque no lo había pensado eso antes bueno la ventaja es que lo volteamos y él se pone a huir ah no no huye cual cobarde bien así me gusta eso es ya casi genial justo lo que necesitaba vamos a buscar vamos a ver si hay un punto de guardado cerca si es necesario aquí tenemos que evitar a esos hermanos martillo cuanto sea posible posible pues si un momento tal vez las aprendizas se engañan los eso es como el ojo la verdad el engine no es esta la Bueno, esos sujetos es la prioridad, los Magikupas. Los Magikupas son impredecibles, bien, entonces mejor, así más prioridades para acabar con él. Eso la va a recuperar. Pero, ah, ya veo, ah, me olvidé del corazoncito este, ah, era necesario para así quitarle esa reducción molesta. Toma. Ok, vamos a saltar sobre este, para acabar con él. Acabamos. Acabamos, ahora sigue el otro. Los hermanos martillos, recuerdo que eran bastante molestos en Super Mario Bros. y en Super y este lo cambio. Cooper. Hora de recuperar Saloon. No, 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 no. Aumentamos. Vamos a aumentar los puntos de cuarzo. No, 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 no. Sí. Vamos a ver. Según recuerdo, Bomber debe explotar esto. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a la habitación de los pedestales y busquemos otra vez. Sí. Debe ser la habitación equivocada. Sí. Y yo aquí perdiendo mi tiempo. Aquí no. Este no. Ah, aquí debe ser. Ah, es aquí. Aquí es bastante engañoso. Gracias por los consejos, Bombario. Todos están contribuyendo a esta batalla. Todos nuestros compañeros. Bombario. Cooper. Bomber. Paracarry. Bow. Watt. Sushi. Y Lucky Lester. Esos. ¿Los conté correctamente? Sí. Son todos nuestros compañeros quienes han echado la mano. Durante. ¿Los conté correctamente? Toda la batalla. Son los valientes. Aquí está. Un punto de guardado. Aún queda tiempo, pero vamos a ver. Vamos a abrir la llave del casillo. El objetivo es que el video no sea ni tan corto ni tan largo. Guau. ¿Quién hubiera pensado que llegarías hasta aquí? Pero no irás más lejos, porque por desgracia para ti no te dejaré pasar. Ja, 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 ja. Pero, supongo que si quieres te puedo dar una oportunidad. Porque de todas formas no lo vas a conseguir. ¿Quieres intentarlo? Por supuesto. Guau. Ja, 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 ja. Es completamente inútil. Pero te dejaré intentarlo porque, claro, tengo un corazón noble y generoso Es broma, gusano Mario, ¿quieres saber lo que te tengo preparado? Sí Ahora, una pequeña prueba Vas a salir Algunos de mis secuaces Tienes que fijarte bien en el color ¿Son? ¿Y cuántos son? ¿En qué color son? ¿En cuántos hay? Luego tendrás que contestar más mis preguntas correctamente Sinceramente, ambos sabemos que es imposible Pero si aciertas cinco preguntas, te dejaré pasar por aquí Al menos cinco, por lo menos cinco Pero solo te permitiré que cometas dos fallos ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dos fallos? Con lo tonto que eres, seguro que cometes tres fallos y sufrirás el castigo Empecemos Vamos a ver Cuatro Son cuatro Tiempo Tres y cuatro Ahora, dime, ¿cuántos Koopas había? Tres ¡Sí! ¡Primer acierto! ¡Has acertado! Esta pregunta era muy fácil Ahora serán más difíciles Sígueme Siguiente pregunta Tres azules Tres azules Cuatro verdes y cuatro azules Tiempo Bien Bien Ahora, de los siguientes ¿Quiénes serán los tres? Los checkers rojos Otro acierto Eso es ¡Has acertado! Esta pregunta era muy fácil Ahora serán más difíciles Sí, como digas Siguiente pregunta Tenemos que estar preparados No debemos bajar la acuaria Dos 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 Y cuatro Dos verdes Tres 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 ¿Quién salió de la puerta del medio? ¿Quién salió de la puerta del medio? Siguiente pregunta Acierta cinco Vamos a acertar cinco Un bomba Cuatro Dos Tres Y tres Vamos a ver Memoria no me falles ahora Ahora ¿Cuántos bombas había? Dos Cuatro acierto Respuesta correcta No puedo creer que te hayas acertado cuatro preguntas Vale, ya basta Voy a dejarme tonterías Te voy a hacer una pregunta difícil de verdad Siguiente pregunta Tiempo Ahora ¿Cuántos brazos acabas de ver? Cuatro Los bombas no tienen brazos Guau Hemos acertado Gar Correcto No puedo creerlo Has acertado cinco de mis rompecabezas Grea He sido derrotado por Mario Qué vergüenza Bueno No eran tan difíciles Después de todo No tenemos nada acumulados Bien Vuelto y Paraguay Esa es una niebla Tan espesa como una sopa Super Zeta Pero no nos dejemos No, eso no va a impedir que yo vaya a rescatar a la Pish Ah, qué es esto De ahí abajo Una gelatina No, descartemos el misterio No me sirve de nada Y además tenemos completo todo Oh Bueno Hora del Boke Pou Toma Vamos a ver si hay más bloques Pou O si es el último Bien Entonces Por ser primera pila Vaya No creí que esto sería fácil Toma Tiene pinchos retáctiles Vaya Vaya No Démoslo así Démoslo por ahí Porque si le doy Tal vez lancen pinchos Tal vez hablan pinchos Oye Lanza concha Sí Eso es Bien hecho Conozco un punto de guardado muy cercano de aquí Así que Vámonos a volvernos al punto de guardado Y dejaremos el episodio Listo Ahí Por suerte estoy cerca Ahora vamos a dejar el capítulo Por hoy Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click en el botón Me gusta Acabamos Si es la primera vez que es una de mis videos Suscríbete Todos los días Todos los días de acuerdo a volvulario En mi canal Antes de despedirme Puedo enviarles saludos a Garty 7 Historia de terror con un con Willy Kiova Cookies Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima ¡Hasta luego!